Estamos ya en comunicación con José Colombato, productor, referente también, está al frente de FARER, ¿no es así? José, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola, buen día. Sí, es así. Soy médico veterinario, productor agropecuario. Y bueno, hoy me toca estar al frente de FARER, de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos. José, bueno, en el día de ayer, anoche específicamente, se aprobó, se convirtió ya en ley en la provincia de Entre Ríos. Falta igualmente la reglamentación. Un nuevo aumento, es una cuestión solidaria, se advierte, teniendo en cuenta el actual contexto por la pandemia. Pero esto redunda en definitiva en más carga fiscal sobre el sector que ya está en la provincia de Entre Ríos al tope, ¿no es cierto?, de las provincias. Sí, es otro golpe más al sector. Ya tuvimos previamente un impuesto del 50% del impuesto inmobiliario rural. Es una provincia que está siendo totalmente inviable producir y sin duda esto va a afectar a una gran parte de productores que tienen más de 1.000 hectáreas. ...de la zona de Entre Ríos, del sur básicamente, o del norte, donde trabajan en zona de isla, donde la rentabilidad es muy distinta a otros departamentos, por ejemplo, Victoria, por así nombrarlo, donde un productor que tiene otra explotación agropecuaria, mucho mejor que en otros lugares de la provincia. Así que desde ese punto de vista vemos que son medidas que le han tomado funcionarios que no tienen noción de lo que es la provincia. Y también cansados de pagarme un impuesto tan caro que no se traduce en camino, no tenemos escuelas rurales. Realmente esto molesta sin duda y fue algo, una medida muy rápida que se tomó, no se consultó. Y bueno, en eso mañana, hoy no mejor dicho, nos reunimos FARER, todas las rurales y analizaremos el tema a ver de cómo seguimos con esta medida. José, esto, bien lo advertías, suma a lo que ya venían ustedes padeciendo en cuanto carga fiscal, está la provincia de Entre Ríos, según el informe de FADA, al tope del listado de provincias en cuanto a la presión justamente tributaria. Tiene que ver también esta iniciativa con aumento de algunos gravámenes que tienen que ver con la actividad bancaria. ¿Esto se puede llegar también a traducir en mayores costos operativos, inclusive para los clientes, muchos de ellos productores? Sí, estamos al tope. Te diría que somos la provincia número uno en ese lamentable ranking que FADA lo anunció la semana pasada, donde Entre Ríos de cada 100 pesos que tributa el productor, o mejor dicho, de cada 100 pesos rentabilidad, 73 y medio queda la provincia y la nación. Así que desde ese punto de vista somos la número uno, lamentablemente, y atrás nos sigue la pampa. Con respecto a los bancos, como bien me decías, sin duda que esto es histórico. El banco no va a ser solidario, sino que va a transferir al sector agropecuario la carga impositiva que le pasa al Estado a ellos. O sea que eso no es de ahora, siempre se hizo. Y seguro que en algún momento lo va a trasvasar a nuestro sector o al productor agropecuario. Eso, pero es más que seguro. Esto está titulado, José, como extraordinario, ¿no? Lo que es la premisa de la iniciativa oficial. No obstante, se estipula que va a ser por un año prorrogable otros 180 días. Además de que esta palabra extraordinaria es un poco, bueno, rara, porque por lo general los impuestos que llegan en forma extraordinaria nunca se van, ¿no es cierto? A nivel país, inclusive. Sí, aparte nosotros siempre que nos reunimos con la mesa de enlace con el gobierno, lamentablemente siempre es para discutir aumentos. Nunca nos reunimos para bajar o no subir. Y vemos que cada vez el aumento es preocupante porque son aumentos que atentan con el sector productivo. Y vemos que del otro lado no se les cae una idea de poder mejorar la situación fiscal de la provincia. Es como que ante una eventualidad, primer sector que miran es el agropecuario. Y se olvida que también hay otras personas que podrían aportar, o otros sectores, o otra industria, o lo que fuere. Siempre es la mirada contra el sector agropecuario. Y eso es lo que nosotros ya lo venimos denunciando hace tiempo, incluso con Uribarri en el gobierno anterior. Nos aumentaron el 600% del impuesto mobiliario y son gobiernos que realmente están atentando con nuestra provincia, que es una provincia modelo de cómo produce. Nosotros la denominamos la granja del país. Acá tenés todos los tipos de producciones. Y todas las producciones están hoy por hoy prácticamente comprometidas por el ahogo fiscal que hay respecto de nuestro gobernante hacia nuestro sector. Y José, en este sentido también cabe destacar lo que mencionabas recién al pasar hace un ratito. Tiene que ver con lo que Entre Ríos significa siempre también sobresaliendo por la falta de contraprestaciones. Carga fiscal elevada que se va renovando al alza siempre. Y los caminos rurales, por ejemplo, que también siempre son noticias allí. Es otra de las broncas del sector agropecuario, que tributamos una enormidad de impuestos. Y no lo vemos acá, los caminos no existen. En realidad está desmantelada. Incluso las escuelas rurales no tienen nada de conectividad. Están cada vez peores. Tenemos varias aristas que competen al campo, por así decirlo. Salitas de primer auxilio, eso no existe. El delito de silo de bolsa ya hubo dos. El abigeato de a rato en algunos departamentos crece. Es decir, como que vemos que el productor vive aportando, vive generando recursos para el Estado. Pero se ve que la política del gobierno no es llegar a tratar de que por lo menos tener una red vial para poder producir mejor. Se hacen los hilos bolsa en distintos lugares porque no tenemos caminos. No se puede llegar con los camiones hasta el campo. Incluso el departamento de Nogoyá, el presidente, llegó a decir que la disolvieran a vialidad. Eso te da la pauta de cómo están los caminos acá. Así que, lamentablemente, siempre estamos girando sobre lo mismo, donde a los gobernantes que tenemos acá no se les cae ninguna idea para tratar de sacarle el pie de la cabeza al sector y que empecemos a producir en serio, más ahora en estos momentos de pandemia, donde requerimos del esfuerzo de todos, pero un esfuerzo que sea realmente comprometido con la producción, no extraer y no dar nada a cambio para el productor agropecuario. José Colombato, productor, referente, presidente de FARER, allí en la provincia de Entre Ríos. Un placer y gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes por el llamado. Nos vamos con él a la pausa. Volvemos en un minuto nada más de regreso. No se vayan. Gracias.